Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer un vídeo en la serie Microsoft Artificial Intelligence y Machine Learning y vamos a ver la herramienta o la suite de herramientas PromFlow que es parte del Azure AI Studio. El PromFlow es una serie de tools de desarrollo, o sea de herramientas de desarrollo que nos permite cubrir el ciclo de vida completo de aplicaciones en las que hay un componente que es un LLM. Desde el propio uso y acceso a LLMs, ya sean LLMs comerciales a través del OpenAI SDK o de la interfaz del OpenAI, de la propia interfaz de Azure OpenAI o los modelos que tenemos en el model repository de OpenAI Studio. Como bien sabéis también, todo el tema de Microsoft está cambiando bastante con la adopción de las tecnologías LLM y bueno, hay un poco de, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco de lío con todo lo que se puede y no se puede hacer y cuáles son los servicios. Como veis aquí, esta es mi cuenta de Azure. Bueno, ahora mismo tenemos desde lo que antes conocíamos como Azure Machine Learning Studio, que sigue llamándose como tal, los servicios, Azure AI servicios, Azure AI servicios de otra manera, digamos, se está transicionando, esto es, digamos, lo que antes eran los cognitive services y esto, pues bueno, es otro objeto de más alto nivel que ahora embarca o puedes acceder a varios de los antiguos servicios. Ahora están haciendo una, de nuevo, renombrado agrupamiento de servicios. Es un poco confuso, os lo reconozco, pero bueno, es lo que tenemos. Para poder hacer estos proyectos que vamos a ver con Promflow, vamos a necesitar, obviamente, una cuenta en Azure, necesitaréis una suscripción. Prácticamente todo lo que vamos a hacer será, digamos, utilizando las capas gratuitas que ofrecen. En algunos de los casos, pues tendremos que pagar. Yo tengo una cuenta Pay as to go y bueno, pues lo que no se puede poner en una capa gratuita, pues pago lo que se necesita y ya está. Pero bueno, en principio todo lo que podamos lo usaremos en la capa gratuita, que bueno, hay muchas cosas que se pueden utilizar ahí. Aunque ya se te haya pasado el crédito que te dan cuando abres una cuenta nueva. Bueno, lo primero que necesitaremos será un objeto del tipo Azure AI Services que esencialmente nos da acceso a todas las APIs de lo que antes conocíamos como Cognitive Services y además al Azure Open AI, los puntos endpoint de... O sea, el servicio Azure Open AI, el propio de Microsoft. Como sabéis también, esto tiene otro componente que es el Open AI que puedes acceder desde tu dashboard de Microsoft. Nosotros vamos a utilizar en todos estos vídeos que vaya haciendo de Promflow y en adelante el servicio Azure Open AI. Puedes utilizar, como te digo, el SDK de Open AI directamente e incluso el servicio que tienes dentro de Azure para acceder a esa misma SDK que es diferente a este de aquí, del Open AI, Azure Open AI endpoint. Solo primero os tenéis que crear esto. Tendréis que tomar nota del nombre, de las interfaces, luego pasaremos a ver un poco todo lo que necesitáis, las claves, etc. Aparte de este servicio vais a necesitar, volvemos a la Home, crearos en el Azure AI Studio. Cuando creáis el Azure AI Services os aparece ya aquí, en Azure AI Studio. Y dentro del AI Studio os tenéis que crear un Hub, un objeto Hub desde aquí, que es un contenedor que agrupa diferentes proyectos. El proyecto lo podéis asimilar a lo que antes era o lo que sigue siendo el Azure Machine Learning Studio, pero orientado a LLMs exclusivamente, ahora lo veremos. Y el Hub es una agrupación de proyectos en las cuales, aparte de los proyectos, pues... Aquí vemos, estamos entrando en mi Hub. Pues haces al Model Catalog, al Prom Catalog, todos los servicios, etc. Los diferentes Pluggrounds y los que llaman Deployments, que son los Deployments de modelos. Conexiones con otros servicios, Computer Instance, que son recursos de infraestructura, y los usuarios y filtros de privacidad. O sea, aquí digamos que puedes definir conexiones que pueden utilizarse en cualquiera de los proyectos y luego creas proyectos. Pues crear múltiples proyectos que, como os digo, son lo equivalente. Vamos a abrirlo aquí, lanzamos el estudio y como veis aquí, esto ya es un proyecto en el cual también tiene sus propias conexiones. Entonces puedes definir todo en diferente, lo puedes hacer a nivel, digamos, de grupo, a nivel de servicio y a nivel de proyecto. Depende cómo lo hagas, pues tendrás que tomar, una vez que te vayas a conectar con el propio, con la propia SDK, que es como con el propio SDK que vamos a ver ahora, desde el Azure AI, el SDK para conectarnos aquí, pues tendréis que tomar unos nombres u otros, dependiendo cuál sea el componente al que te vayas a conectar. Entonces, cada uno de ellos, pues como veréis luego, tanto en la parte de Settings, bueno, pues tienen sus conexiones, de aquí podréis tomar los nombres. Aquí, por ejemplo, como estamos en un proyecto, las Settings que haces, las haces unas las heredas del Hub, que es el grupo, y otras las puedes definir solo exclusivamente para ese proyecto. Con lo cual, como os digo, es un poco lioso, pero bueno, es lo que tenemos. Y están yendo en este sentido, creando estos objetos de alto nivel, que agrupan proyectos, agrupan conexiones, que luego son visibles en los proyectos, y luego dentro de los proyectos puedes también, digamos, definir, como se dice, puedes definir sus propias conexiones o sus propios recursos. Entres por donde entres, lo recomendable también es cuando tengas creados los objetos, tanto el servicio, si te vas al servicio, como si te vas al proyecto, como si te vas al Hub, siempre tienes una parte de acceso control IAM, en esta parte le vas a tener, si te vas a conectar con una Service Account, como estoy haciendo yo, vas a tener que darle, vas a tener que darle, hacer un Add Role Assignment, y darle, en este caso, el Role de Azure AI Developer, que te permite interactuar con todos los recursos que tienes en ese grupo, proyecto, servicios, etc. Lo dicho, si lo haces a nivel de servicios, aquí le estás dando a todas las APIs, si lo haces a nivel de Hub, a todo lo que hay dentro del Hub, si lo haces en un proyecto, esa asignación de la Service Principal al proyecto, lo harías para ese proyecto en concreto. O sea, lo dicho, es un poco enrevesado, pero al final, una vez que lo entiendes, es sencillo hacer, lo único, también, si no tenéis una Service Principal Account, os podéis autenticar con el propio navegador, una vez que ejecutéis el proceso de autenticación con el SDK, eso lo veremos ahora en el notebook que he preparado, y que luego subiremos al repositorio para que lo podáis, digamos, revisar. Bien, lo dicho, el Promflow es una serie de herramientas de desarrollo para cubrir el ciclo de vida de las aplicaciones basadas en el LMS. Puedes hacer desde, pues crear flujos, flujos son un poco como las pipelines, en un proyecto de estos, como hacemos, si estáis familiarizados con Lanchain, pues hay una serie de componentes que Lanchain, digamos, interconecta. Promflow está haciendo una función similar. Como sabéis, también Lanchain, pues tiene Langraph, tiene Lansmith, Lanshub, donde se define, por ejemplo, Lanshub, se define el Prompts, aquí tenemos también un apartado para ello, define un lenguaje, también para poder interconectar los diferentes componentes, define unos modelos, el Lansmith, por ejemplo, para monitorizar, tracear cuál es el funcionamiento, aquí tenemos la misma funcionalidad, tenemos también Langraph, que es para un poco definir la pipeline de cómo se va a componer el propio flujo de la cadena, del chain, aquí es el flow que llaman, el proceso, es una pipeline en definitiva. Esta pipeline, pues puede ser un principio que aceptas una template de un Prompt, luego adquieres o haces una query en un VectorStore, recibes unos documentos, puedes conectarte a otro componente, por ejemplo, una base de datos, traer otro tipo de información y luego hacer una interacción con un LLM y obtener un resultado. En estos componentes también tienes componentes de memoria, etc. Todo lo que hacemos o usamos en la construcción de aplicaciones basadas en LLM, pues lo tenéis aquí disponible y la herramienta o lo que hace Prompt Flow es interconectar todos estos componentes para poder crear una aplicación de principio a fin. Aparte del SDK, también tiene un plugin integrado en el propio VS Code, que te permite jugar, bueno, más que jugar, te permite, digamos, trabajar con Prompt Flow desde tu propio VS Code. El Prompt Flow tiene una serie de secciones y la cual al final diseñar un flujo es crear un Jammer File. Esto lo veremos en próximos vídeos, cómo podemos crear un flujo. Al final el flujo sigue la nomenclatura DAC, que es un gráfico de acciones. Y como veis, esto es simplemente cómo se define el proceso que va a ejecutar tu aplicación. Desde el input hasta el output, pues hay una serie de pasos intermedios que todos ellos quedan definidos para que lo veáis en un fichero Jammer File. También esta gente ha diseñado o ha creado lo que llaman Prompti, que es ni más ni menos que crear un Prompt. Esto ya lo hemos visto, los que sois seguidores del canal lo habréis visto en los vídeos que hemos hecho sobre el Semantic Kernel. El Semantic Kernel es una pieza muy similar a lo que hace esto, trabaja de otra manera, pero también orientada a la intercomunicación de distintos componentes. Esto es una herramienta de flujo en Tuen que permite hacer más que la simple interconexión. El Semantic Kernel es una herramienta middleware que permite también la conexión de diferentes tecnologías, lms, lms, vía SDK y vector stores y otros componentes que tengas disponibles en azul. Entonces los Prompti simplemente son templates de prompts, en los cuales le estamos dando un nombre, el modelo por defecto a utilizar, el input a utilizar, un ejemplo de cómo sería la cuestión. Siempre el ejemplo es lo que va a utilizar el modelo para saber si lo que le estás mandando es texto, o le estás mandando un texto más una imagen, o le estás mandando audio. Le das un ejemplo, esto le va a servir al modelo para hacerse una idea de lo que le vas a mandar. El versaje del sistema y luego aquí una variable que es la que luego vas a inicializar cuando invoques la llamada al modelo. ¿De acuerdo? Bien, vámonos allá. Lo dicho, aparte de estas dos cosas que son las principales, pues bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo que está sacada la documentación como siempre, pero que vamos a ver un poco en detalle. Como he dicho, vamos a ver, es simplemente hacer una interacción. ¿Cómo haríamos una interacción sencilla con un LLM utilizando Promflow? Pues bueno, yo he cargado todas las variables que necesito dentro del LLM, de un fichero de configuración. Ahora en el vídeo que en el output os voy a poner exactamente qué variables tenéis que recolectar de vuestro entorno para que os funcione, porque aquí, en mi caso, con una service principal account. Lo dicho, si no tenéis una service principal account, podéis ejecutar siempre el login vía comando. Para ejecutar un login vía comando tenéis que tener instalado el SDK de Azure en vuestro command line y desde el command line simplemente escribir AZ Login. Con eso lo que os saca es un navegador y os podéis loggear dentro de Azure con vuestra cuenta. Obviamente tenéis que tener una cuenta para poder hacer eso. En el caso de que tengas una service principal account y estés conectado y esa service principal account la tengas, digamos, le hayas dado permiso para acceder a los diferentes servicios que están dentro de este ámbito, este es el ámbito de las APIs de Azure, CognitiveAzure.com, pues esto lo que haría sería tomar... A ver, lo voy a explicar un poco mejor, que si no es un poco lioso. Si no tienes una service principal account y ejecutas este comando, lo que va a hacer el SDK o este método es sacarte un navegador para que te autentiques. Y luego, una vez que te has autenticado, mirarás si tienes accesos a las APIs. Como lo tengo yo hecho es que si tú pones determinadas variables en tus variables de entorno, cuando vuelves a... si ejecutas este proceso, getBitterTokenProvider, el método DefaultAzureCredential, la instancia de DefaultAzureCredential, va a mirar si estas variables están en tus variables de entorno. Si están en tus variables de entorno, las usará para autenticarse contra el servicio. Si no las tuvieras, lo que hace, como te digo, es sacarte un browser y autenticarte contra la nube de Microsoft. Entonces, yo os voy a poner cómo se hacen las de... que esto es lo que hemos hecho prácticamente en todos los vídeos anteriores de cómo cuando nos interaccionábamos con el Azure Machine Learning Studio o con el despliegue de modelos a AKS o a cualquier otra cosa que hemos hecho. Siempre hemos utilizado una Service Principal Account. El proceso de la Service Principal Account es lo recomendable siempre cuando vas a trabajar o en tu entorno local o en un Docker o en una aplicación. ¿Por qué? Porque es la única manera de que, digamos, tú puedas poner esas variables en memoria ya que en un Docker o en tu entorno local no siempre vas a poder hacer una autenticación vía browser. ¿De acuerdo? Bien, esto, como os digo, os lo pondré aquí en la documentación para que podáis hacerlo de las dos formas. Si solo es el simple test, os vale con hacer la autenticación vía navegador. Si vais a llegar un poco más adelante, como veremos en los próximos vídeos, pues si os interesa crearos una Service Principal Account. En el canal tenemos cómo se hace una crea una Service Principal Account y se da la autorización en el caso que tenemos esa, Azure Machine Learning Studio. Para aplicar eso mismo es exactamente lo mismo, pero a estos servicios, que son otros dentro de Microsoft, pero el proceso es idéntico para cualquier servicio que tengas dentro de Microsoft. Si creas una Service Principal Account, esto es una identidad dentro de Azure y esa identidad luego se la tienes que asignar a un rol en el servicio que quieres usar. Normalmente Contributor, ¿para qué? Pues para que puedas, digamos, leer y escribir. Es el típico derecho de lectura-escritura y de borrado, como pasa con los ficheros. Pero lo he dicho, si tenéis curiosidad o queréis hacerlo de esa manera, de hecho lo tendremos que ver en próximos vídeos, porque es la única manera de poder ejecutar aplicaciones de una forma automatizada, tendréis que crearos una cuenta Service Principal y asignarla a los recursos que vayáis a usar en vuestra aplicación. En este caso, como os digo, podéis hacer simplemente el Default Credential y si tenéis creado los servicios que os he creado, que os he dicho antes, podréis acceder a las APIs. De acuerdo, bueno, aquí cargamos e importamos las librerías que necesitamos. Aquí hacemos el login. Aquí configuramos el modelo. El modelo lo vamos a acceder vía... A ver si lo encuentro, porque tengo un cacao de imágenes. O sea, lo vamos a acceder vía Azure AI Services, mi objeto. Entonces accedemos usando la Language API, el punto de entrada y estas variables que tenéis aquí, pues tenéis el deployment, el modelo que vamos a usar, estos nombres, esto que tenemos aquí, va a sobreescribir a lo que tengáis en la configuración. Si no hacéis ese model configuration, os tomará lo que pone aquí. Esto viene muy bien. Digamos, si es un sistema estático, puedes definirte un prompti y todo lo va a tomar de ahí. Si no, como vamos a hacer en el vídeo, lo que estamos haciendo es sobreescribir esos valores con una configuración particular. En este caso, vamos a ponerle el deployment que tengo, uno de los deployments que tengo, la versión del API, el endpoint de Azure OpenAI, este es mi servicio dentro del hub y luego el API, el key del API. Como estoy accediendo a través de, como se dice, del Azure AI Service, tomo esta, la clave 1, o la, pues toma la clave 1, la clave 2, me tomo este, este es el punto de entrada, el endpoint, y luego puedes tomar del resto de los parámetros que necesitas yéndote al propio servicio como tal. Lo que es la versión y lo que es el modelo, pues el modelo que tengas desplegado. Dejadme ver que lo, si os vais al hub, me parece que esto no lo estáis viendo, si os vais al hub, os podéis tomar el, en este caso, Azure OpenAI, yo tengo un servicio conectado, os vais al, o lo podéis tomar de ahí, o si tenéis, a nivel de hub, tenéis ya deployments, podéis tomar el deployment de ahí, por ejemplo, el GPT 3.5 Turbo, y podéis tomar, de aquí tomaríais el nombre del deployment, y el nombre del, como era el otro que nos faltaba, la versión, simplemente entráis al, al playground, y, aquí tienes, tengo dos deployments, tengo solo uno, si simplemente, ejecutáis view code, aquí vais a ver, la URL, donde vais a acceder, esto es el endpoint, el deployment, GPT 3.5 Turbo, y la versión. Como os digo, es un poco complicado, cada día, se nos lo pone más difícil, pero bueno, es lo que hay, como os digo, esto, no, no depende de, de uno, sino que es como lo está, desarrollando Microsoft. Bien, una vez que, aquí estoy configurando el modelo, aquí, lo que estoy haciendo, es, tomar el pad, de mi fichero, Pronti, y con la clase Pronti, de PromFlow Core, cargo, el, la definición del prom, y, el modelo, le paso a la configuración, en el modelo, le paso la configuración del modelo, y le paso, sobre escribo, más tokens, y temperatura, de acuerdo, que son los parámetros, que tenemos ahí. Si queréis, otros, parámetros, tenéis que incluirlos, en la template, no podéis pasar parámetros, que no estén, incluidos en la template. Una vez que has creado la, el, digamos, el, has cargado el Pronti, lo que hacemos es, inicializar la traza, esto es el equivalente, a lanzar, y configurar, el LandSmith, en LandChain, y le pasas una cuestión. De acuerdo, vamos a ejecutarlo de nuevo, aquí, y entonces, Promflow, ha iniciado, vaya, no me ha sacado aquí la URL, normalmente te saca la URL, que te saca, que te dirige al, eh, como se llama, a la UI, donde te loguea, todas las, eh, las, las queries que has hecho a tus modelos, en este caso, eh, estoy trabajando con Notebook, la última que hemos creado, ha sido esta, son las 5 de la tarde, entras, en el, en el, en la traza, y aquí veis, pues, tanto lo que le hemos, lo que ha preguntado, como lo que ha respondido, puedes picar en los diferentes componentes, eh, y, esto, si tuviéramos un, un flujo más complejo, en el cual, pues ahí, estás adquiriendo, documentación, de otros, eh, de otro componente, de un vector store, o cualquier otra cosa, o si estás suministrando ejemplos, pues, esto, todo esto, te aparecería aquí, de acuerdo, y, como veis, pues, el modelo nos ha contestado correctamente, muy, eh, como veréis, en, en este, ya se observa, o ya lo podéis apreciar, en este, en este, en este pequeño, en esta pequeña demostración, la herramienta, es bastante potente, muy, muy potente, de verdad que, eh, es, en este caso, eh, están haciendo, un trabajo de integración, bastante, bastante bueno, vais a ver, también, lo, como pasa con, con, con sus equivalentes, se pueden hacer tools, se pueden hacer, eh, cuando digo tools, es la misma funcionalidad, de tools, que tienen estos SDK, como la chain, en el cual, te creas una, funcionalidad, custom, no, que tú haces, que el modelo haga algo, puede ser, ser, incluso, eh, que haga multiplicaciones, que haga cálculos complejos, solo defines el tool, esto también, se puede hacer, y luego lo incorporas, como paso de tu, como un paso de tu, de tu propio, de tu propio flujo, y bien, eso es todo, la verdad, que, como os digo, es un, es un tema, bastante, interesante, muy, muy, bien hecho, eh, como casi todo lo que hace Microsoft, y como casi todo lo que hacen todos los proveedores, porque, como hemos dicho en alguno de los vídeos anteriores, se está volviendo muy difícil, eh, recantarte por una tecnología o por otra, en principio, como, como bien sabéis, yo aquí le doy prácticamente a todo, eh, no tengo preferencia, hemos visto cosas de Google, de LaunchChain, Lama Index, de Microsoft, vemos de todo, Antropic, bueno, eh, al final, eh, hay que especializarse un poco en, en algo para poder, eh, ser un, un especialista, un experto en esto, porque cada día, todo se vuelve más complejo, como habéis visto el, el tema de Azur, le están constantemente, en los últimos meses, está siendo una verdadera locura, el, el, como están, digamos, reagrupando y cambiando cosas, eh, y es, es muy difícil seguir la pista, de, de lo que hace dos días, eh, tienes muchas partes que están a experimentar, las están cambiando, y bueno, pues, eh, es un tema muy dinámico hoy día, porque esto, oye, como bien sabéis, esto, el tema LRM, se está progresando a una velocidad realmente tremenda. Muy bien, pues, eh, eso es todo, eh, voy a subir ahora el vídeo este al, al canal, eh, y en la descripción os pondré un, un puntero a este, a este, a este, no put, para que empecéis, os pasaré también el, 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 para que podáis, eh, trabajar con él, y bueno, eh, seguiremos con el tema, es un tema muy amplio, vamos a ver varias cosas, eh, varios ejemplos, eh, iremos viendo más funcionalidades, más y más, hasta que, bueno, cubramos, como hemos hecho con otras tecnologías, lo máximo posible de esta, de esta herramienta. Está, como os digo, muy, muy lograda, eh, pero vamos, como, como cualquier otra de las cosas que hemos visto hasta ahora, eh, que, que bueno, pues, te permiten hacer, pues, una, un montón de, de, o de, de implementar un montón de funcionalidades, y obviamente está, como pasa con, con otros proveedores, esta está especializada, exclusivamente, eh, para trabajar con lo que tienes disponible en Azure, pero bueno, si eso, si estáis trabajando en ese entorno, pues, esta herramienta es algo que definitivamente tenéis que saber cómo funciona. Muy bien, eso es todo, espero que os haya servido, os haya gustado, y os haya valido para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para cualquiera que sea la, la, la razón por la que veis este vídeo, si es así, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y hacer comentarios, y compartir con amigos y colegas, para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!